Cuando el Estado distribuye, distribuye las frecuencias limitadas, que son radio y televisión. Y esas frecuencias limitadas, nosotros llegamos a este conflicto de que para matar a Clarín le contamos el número de licencias. Entonces llevó 24 licencias de cable. El cable se hizo por pueblo, directividad es de arriba del satélite, uno solo. Telefónica es uno solo. El cable como nunca se unificaron las licencias, cada ciudadano, si carmen de Areco es una licencia, San Antonio Areco es otra licencia. Contamos 24, claro, pero si uno tiene como perre en la provincia, un millón de abonados con una licencia, y otro tiene dos mil abonados con una licencia. Ya ven, el tope es 35%, dice la ley. ¿Por qué el tope es 35%? De la distribución. Acá hay una cuestión que es la siguiente. En alguna medida, cuando se queda Clarín, concavención y multicanal, cada una de las señales que da la va convirtiendo en propia. Y esto sí hay una tendencia discutible al monopolio. ¿Por qué? Porque lo que es libre, lo que es creativo, es cada frecuencia. Ellos agarran perie y hacen metro. Perie desaparece porque era privado y queda metro que es de ellos. Si yo soy el distribuidor, me quedo con cada una de las señales. Y voy convirtiendo las 100 señales en una propiedad de un solo generador de contenido. Por eso yo los peleadores decía, quien distribuye, no genera contenido. O sea, quien es dueño de la autopista no puede ser mi Ford, ni Chevrolet, ni Toyota.